¡Vamos a empezar! ¡Mueve la cabeza! ¡Canta el Kuduro! ¡A.N.X! ¡A.N.X! ¡A lo fara con! ¡Canta el Kuduro! ¡Pro, pro, 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 pro! ¡Lucha en flow! ¡Ai, rey! ¡Lantando arriba! ¡Sin cura sola! ¡Da media vuelta! ¡Canta el Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Lantando arriba! ¡Lantando arriba! ¡Sin cura sola! ¡Da media vuelta! ¡Lantando duro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Lantando duro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? ¡Sí! ¡Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra! ¡Lantando arriba! ¡Lantando arriba! ¡Sin cura sola! ¡Lantando duro! 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 ¡Lantando duro!